Bueno, el trabajo está siendo desarrollado desde principios de gestión. Estamos, bueno, hemos pasado días y partidos complicados al inicio más que nada. Las cosas se han ido encaminando y bueno, siempre con la premisa de que todos estén a disposición según mi área de trabajo. ¿Cuáles han sido los casos más complicados que has tratado? Hoy hemos tenido jugadores desgastados, incluyendo la semana pasada. Hemos hecho un tratamiento rápido y que sea efectivo para que realmente puedan ser tomados en cuenta. Y bueno, con todo lo que hemos hecho y gracias a Dios también han podido estar a disposición del técnico que ha sido, en este caso, lo más beneficioso para todos. Generalmente, ¿qué tipo de lesiones da con frecuencia? Frecuentemente encontramos esguinces, distensiones de ligamentos. Los hemos visto en este tiempo, exceptuando actividad en el club, por ejemplo, estoy trabajando con Harold Calle, que ha tenido una fractura. Está un mes posoperado y bueno, ya está caminando sin muretas. Y bueno, encontramos fracturas, esguinces, distensiones de ligamentos, desgastos. Y otro sin fin de inconvenientes que tienen los jugadores. Estuvimos en el partido contra Guanuni, si no me equivoco, Rodrigo Ávila tuvo una luxación en el hombro y bueno, pudimos atender ese tipo de inconvenientes.